¿Qué tal? Aquí estamos en Tomb Raider 4 y vamos a continuar en esta zona con esta música tan bonita que de repente se corta. Y ahora tenemos aquí una especie de... un lagarto dinosaurio. Y un puzzle. Ahora tenemos un orbe pequeño y un orbe grande. El orbe grande son 5 litros. Si yo ponemos 5 litros será demasiado. Utilizar este. Podemos combinar. Vale. ¿No se muere? No se muere. ¿Qué pretendéis? ¿Que me haga el puzzle así, no? Cargamos partida. Vale, lo que vamos a hacer es... Si llenamos el de 3... Vale, llenamos el de 5 y lo pasamos al de 3. Llegamos el de 5... Y ahora combinamos con este. Tenemos uno de 3 y uno de 2. Y ponemos aquí el de 2, que supongo que será el raro. Tiene un equilibrio perfecto. ¡Ballazo! Vale. Uf, le he completado. ¡Epa, cuidado! Un palo de bajada. Vamos a ver. ¡Eta media vida! Un sitio exactamente igual que el otro. Ah, ahí te ponen los litros. Joder, las rayitas son los litros que tienes que poner. Aquí son 4 litros. 4 litros. Ahora si lo paso... Tres. Es para acá. Y ahora lleno este. Un litro. No hay ningún saco más. No. Este que hay 3. Lo paso aquí. Queda un litro, ¿no? No. Y 3. Un litro y 5 litros. El de 5. El de 5. Y ahora paso... Un litro. Aquí. Ahora relleno este. Y lo paso al otro lado. Ya tenemos los 4 litros. 4 litros. Perfecto. Otro equilibrio perfecto. Otro equilibrio perfecto. Un litro. No. No. No me da igual. Ya. Vale. Darte la balleta explosiva. Vale. Ahora que. Un litro. Vale. Como lo he hecho antes. Lleno del 3. Aquí. Ahora lleno otra vez el B3. Lo paso aquí. Pazo. Ya está bien porque más combinaciones no hay. No me toquen la nariz. ¿Dónde hemos llegado? A nuestra bajada estándar. No me toquen la nariz. ¿Era esto lo que tenía que pasar? Vale, no hay agua, o sea que... Vale, subir puedo, pero no debo. ¡Joder, su madre! Vale, bajaremos poquito a poco. En este desconsillo no había nada, así que no puede ser por este. Lo que tenemos abajo es... ¿Dónde habrá que poner la armadura? ¡Espetacular! No acabo de ir a pardísima. ¡Oh! Vale. ¡Oh! Lo chiripa, pero he llegado. A ver si le falta la armadura. Hay que buscar una forma de bajar y no matarse. No lo intento. No creo que fuera así, pero bueno. Voy a probar a ponerle la armadura así. No. 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 ¿Cómo que no? Que lo has puesto desgraciada. No. Por delante, si no lo quiere. ¿Se dice que no? Va por el otro lado, ¿verdad? Qué graciosa es. Creo que le doy muchas veces a confirmar. Pues dice que no. ¿Ahora qué? Cuidado donde tocas. Armadura, ahí, ahí. Armadura. Armadura, ahí, acá atrás. Armadura. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Soy yo quien dominará este mundo una vez más! ¡Adelántate e inclínate ante tu dios antes de que se extinga tu insignificante existencia! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Ahí te queda ahí! ¡Ejojo! ¡Se revienta la vida! ¡Puedo avanzar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos al otro lado! Claro, es que estamos enfrentándonos a un dios inmortal, ¿sabes? No me gustan mis balas. Se producen... ...coquillitas. No se va a poner allí, por donde tenía que grudar. No, estoy desde allí. Volvemos. Podemos salir por el agua. No te cagamos toda la vuelta. Mejor más. Dale ahí. Y... No. No me ha sido pronto. He saltado. El tío me tiene manía, ¿eh? El tema de que lo ha resucitado, me quiere matar. Vale. Vale. ¡Uf! Vale. Le hemos cerrado a eso. Era, pues... ¿Para qué sirve cerrarle eso? ¿Para qué sirve cerrarle eso? Pero hemos cortado... Ah, no. Aún no. No lo debo ya. No lleva. No lleva. No lleva. No, no lo debo ya. Vale. Niesis. No vai a mizer. Vale. Bueno, tengo que poder hacer algo desde aquí, ¿no? No me ves. No es para acá. Estamos equivados, si es que... Estoy improvisando muchísimo. No. No. No he aprendido a volar aún. Ahí arriba hay un camino. Tiene que haber alguna forma de avanzar por ese camino. Yo creo que tengo que volver. A ver. No. No sé qué. que rabie me da eso lo que no me dan armas porque no es por aquí yo creo que tengo que volver ahí arriba a ver déjame pensar aquí hay otro camino alternativo efectivamente efectivamente no 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 a ver la historia, tú. Creo que son estrépables. Ahí te va a quedar un tonio. Yo voy a hacer mi vida, que está mejor fuera. Vale, se supone que me ha vuelto a encerrar. Menos mal que he cogido un bolito ese raro. Vámonos, hijo de su madre. No llega. No lo sabía. Me va a caer algo encima. Aquí tengo que tener cuidado porque hace rato que no he guardado. Vamos a ver. Estoy guardando con el F1 que es guardado rápido. Y como me maten, justo cuando estoy guardando es partida corrupta y a la porra. Vamos a asegurar el tiro. Aseguradísimo. Hay una grieta. Hay que saltar más tarde. Vale. Más tarde. Vale. Repetimos. A mí me daban dos. Ah, no. Ha ido pero fuera de donde me esperaba. Una propensión a saltar demasiado pronto. Ahora se ha chocado a la ara porque ha querido, eh. No. No. Yo he saltado. Perfecto. ¡Corre, Lara! ¡Corre, Lara! Tan cerca y a la vez tan lejos. Rápido, muchacha. Antes de que todo se derrumbe a tu alrededor. ¿Has vuelto, Werner? ¿Ya no eres Seth? Sí, sí. No hay tiempo. La mano, Lara. ¡Dame la mano! Sí, sí. No hay tiempo. La mano, Lara. ¡Dame la mano! Me alegra verte de nuevo, Werner. Puedo ponerte a sangre. No, Lara. No. No, Lara. Nunca lo sabremos, bueno si que lo sabremos en el siguiente juego, quizás van a ser de pelea en algunas cosas, al principio del juego ya ni me acordaba de esto, la calavera de la nariz, hasta aquí el Tomb Raider de la Revelation se queda parada en medio, bueno pues nada, dejaremos que pasen los créditos, pero hasta aquí el Tomb Raider 4 como digo, se acaban un juego cada año, así que básicamente era copia de copia de copia, pero molaban las historias, entonces para mí es una de las mejores sagas de todos los tiempos. Pues nada, dejaremos el capítulo por aquí, yo dejaré que se acaben en los créditos, pero yo ya me despido, ya sabéis, dadle like, suscribíos, seguidme en Twitch y nos vemos en el siguiente, se repite, adiós.